Desde mi ventana El prado verde veo brillar por la magia del amor Todos los que se aman viven en primavera Y aunque nunca el sol salga Siempre el prado verde veo brillar por la magia del amor Cuando llega el invierno siempre brilla el prado verde Aunque no haya sol, así es el amor Porque los enamorados vemos todo a nuestro modo Y por eso al amar el prado verde ha de brillar Desde mi ventana veo el prado verde Y aunque nunca haya luna Siempre el prado verde veo brillar por la magia del amor 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 Por la magia del amor